La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí detuvo a una mujer por su probable participación en los delitos de abuso de confianza y daño a las cosas. Cedredo de María, quien el 28 de julio del 2023 en el municipio de Hualulco habría causado daños a la vivienda de la parte afectada con quien compartía domicilio al prenderle fuego. Cuando los hechos fueron denunciados, un agente del Ministerio Público integró la carpeta de investigación para solicitar a un juez la orden de aprehensión. A través de los actos de investigación se logró establecer la ubicación de la indiciada y se detectó que se encontraba en el Estado de Nuevo León, por lo que se solicitó un convenio de colaboración con la Autoridad Procuradora de Justicia de aquella entidad. De esta manera, María fue capturada en la colonia José Fortis de Domínguez en la ciudad de Monterrey y entregada a la Policía de Investigación para su traslado a territorio potosino.